Hola amigos, yo soy Fausto Cervantes y hoy les voy a enseñar un review de mi Mindstorm y el programa que le hice aquí en la compu. Al rato se les enseño. Este es mi Mindstorm. Vamos a ver el programa antes de que se apague, porque se apaga después de que no lo usas. Y eso fue el programa que le hice. Aquí está como le hice. Aquí está el programa. Ahí está. Aquí todo. Primero esto, después esto. Ah, sí. Les digo cómo hacerlo en los comentarios abajo. Por favor suscríbanse y que tengan un buen día. Bye.